¿Qué es la sesión de Pleno Extraordinaria? Se llamó tanto a Juan como a Mazdalena para ver qué horario de esta mañana podría ser poner el Pleno. Necesitábamos que fuese esta mañana porque uno de los concejales tiene que salir de viaje esta tarde. Y tanto por parte del Partido Popular como por Izquierda Unida decían que a partir de la una o una y media de hoy. Por eso la hora de la sesión de hoy. Se ha hecho en el día de hoy para que podamos realizar el sorteo de las mesas electorales para no tener que hacer un segundo Pleno solamente para eso. Principalmente por evitar el coste que tiene el Pleno al Ayuntamiento de Calamonte. Y sin nada más que decir, pues pasamos a los puntos del orden del día. El primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior, que es la del pasado 17 de junio. La toma de posesión del sábado de la semana pasada. ¿Mazdalena? Nada, no tengo nada que osquetar, pero si me permites, Lola, respecto al comentario que tú has hecho, tienes razón, me llamaste por teléfono. El Pleno se iba a celebrar a las 10 de la mañana. Yo entiendo perfectamente que vosotros tengáis que trabajar, pero igual que ha pasado en anteriores ocasiones, y en este caso la legislatura pasada, pues que tengáis en cuenta también que ahora los concejales del Partido Popular también tienen sus puestos de trabajo. Y también vamos a intentar, como ha venido siendo algo habitual, que el horario nos venga bien a toda la gente. Y respecto al acta, nada que osquetar. Sí, solamente decir que el último Pleno que realizáis vosotros fue a las dos y media del mediodía, que era para aprobar las actas. El último Pleno que pusisteis vosotros fue a las dos y media del mediodía. Vale, pero Lola, permíteme, son nueve puntos lo que traemos a este Pleno, pero vamos, que independientemente de eso yo no voy a entrar en debate, simplemente ha sido una cuestión que creo que tengo que plantearla y ya está, ¿vale? Gracias. Juan. No, nada, el acta de la señora anterior no tengo problema, no aprobarla. Pues el acta se aprueba por unanimidad. Punto número dos, información de constitución de los grupos políticos. El Grupo Municipal de Unidas por Calamonte Izquierda Unida queda compuesto por el concejal Juan Antonio Gajardo Fernández, que será el portavoz del mismo. El Grupo del Partido Popular queda compuesto por Mazdalena Carmona López, Antonio Ángel Moreno Macías, Andrés García Álvarez, Ana Fernández Sánchez, Antonio Almeda Galán, María Caballero García. Los portavoces de este grupo serán como titular Mazdalena Carmona y como suplente Andrés García. El Grupo Municipal del PSOE quedará compuesto por Dolores María Enrique Jiménez, María del Pilar Gómez Nieto, Juan José García Rico, María de los Ángeles Apareció Quiroz, José María Hormigo Barrena y Mariana Pérez Figueroa, siendo el portavoz del grupo Juan José García Rico y los suplentes del mismo, Mariana Pérez y José María Hormigo. ¿Algo que decir de este punto? Es solo información de alcaldía. Periodicidad de las sesiones plenarias. Bueno, pues con respecto…, perdón, Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local y las delegaciones de los concejales quedan de la siguiente manera. Juan Antonio Gajardo será el concejal de Educación y Cultura. María del Pilar Gómez, que será la concejala de Acción Social y Deporte. Juan José García, el concejal de Festejos y Juventud. José María Hormigo, concejal de Urbanismo y Sostenibilidad. María de los Ángeles Aparicio, concejala de Formación, Empleo e Igualdad. Y Mariana Pérez, concejala de Comunicación y Comercio. La Junta de Gobierno Local. Habéis observado que había un error. Primer Teniente de Alcalde, don Juan Antonio Gajardo Fernández. Segundo Teniente de Alcalde, Juan José García Rico. Tercera, Mariana Pérez Figueroa, que ahí es donde estaba el error. Y cuarto, José María Hormigo Barrena. ¿Algo sobre este punto del orden del día? Pues pasamos al siguiente. Periodicidad de las sesiones. Con respecto a lo que ya introducía Magdalena, de tener en consideración al grupo de la oposición. Decir que hemos tenido en consideración el grupo de la oposición y hemos decidido establecer los plenos por hoy en pleno. Quedarán establecidos de manera que podáis, sobre todo, creo que interesa al grupo de la oposición. Quedarán establecidos los últimos lunes de cada mes, salvo que sea festivo y se pase al martes. Y las comisiones informativas se celebrarán el lunes anterior, salvo… Salvo… Paro, porque están tomando nota. Es una consideración, Andrés. Salvo las comisiones informativas, serán el lunes justo anterior del pleno, de manera que estableceremos los dos últimos lunes de cada mes, salvo los meses de marzo, agosto y diciembre, habiendo un total de nueve plenos ordinarios al mes, con lo cual creo, por el interés que tiene siempre para la oposición, que haya plenos ordinarios, que también saldríais, creo que beneficiados o que… Bueno, que supongo que os interesará como grupo de la oposición, que haya nueve plenos ordinarios en lugar de ocho, porque tendréis vuestro turno de rocos y preguntas. Y, además, quedarán establecidos, de manera que podréis organizar vuestros puestos de trabajo, como ya se solicitó en anteriores legislaturas. ¿Algo que decir de este punto? Exactamente, es que iba a decirlo. Simplemente, luego, por lo demás, pues, mira, nos alegramos de que haya un pleno ordinario más al año y, por supuesto, las extraordinarias necesarias para el funcionamiento del ayuntamiento. Pues pasamos, si no hay nada más que decir, Juan, o… ¿Y hay que votar? Vale, perdón. Pues votos a favor de la propuesta… Creación y composición de las comisiones informativas y las juntas de portavoces. Pues paso a trasladar los componentes del Partido Socialista. Las comisiones tendrán la misma nomenclatura que a día de hoy. Se han quedado tres comisiones informativas. La comisión de urbanismo y obra serán José y Lola, o Lola y José, como lo tenga… Y suplentes, Mariana y Juanjo. Una cosita más. Los suplentes podrán funcionar de manera indistinta para los dos titulares, de manera que sea más fácil cubrir esa suplencia. Cosa que también se realiza en otras Administraciones y en otros pueblos y facilita también la suplencia de los titulares, sobre todo, pues, eso. Tanto a los que están en Gobierno como en oposición. Con respecto a la Comisión de Economía, titulares Lola y Mariana, suplentes Juanjo y José. Y de la Administración General, Lola y Juanjo, suplentes Mariana y José. Por parte de Izquierda Unida. Por parte, estoy yo solo. Estaría Juan en las tres comisiones. Y por parte del Partido Popular. Para urbanismo y obra, bueno, ya que se quedan las mismas, porque no sabíamos la propuesta que se iba a hacer desde el equipo de Gobierno. Para urbanismo y obra, titular Ñete y Ana y suplentes Andrés y Mazdalena. Administración General y Política Social, titulares María y Antonio Ángel y suplentes Mazdalena y Ana. Y en Economía, Hacienda y Cuentas, Andrés y Mazdalena. Y suplentes Ñete, perdón, Antonio y María. Antonio y María. Es que Ñete, Ñete, Antonio Almeida. Te lo repito, si quieres, Jorge. Vamos a ver. Urbanismo y obra, Antonio Almeida y Ana, titulares. Pues entonces, en urbanismo y obra, están Ñete y Ana, suplentes Andrés y Mazdalena. En Administración General y Política Social, está María y Antonio Ángel, suplentes Mazdalena y Ana. Y en Economía, Hacienda y Cuentas, está Andrés y Mazdalena. Y de suplentes Ñete y María. Vale. Pues si estáis conforme con los componentes, lo aprobamos por unanimidad. Con respecto a… En el mismo punto, tenemos la formación de la Junta de Portavoces. En este caso, portavoz del Partido Socialista, Juanjo, y de suplentes estarán Mariana y José. Sí. Por parte de Izquierda Unida está Juan y Mazdalena, tal y como lo tenéis en el grupo, si queréis nombrar… Sí. Además, nosotros lo presentamos también en su momento. Portavoz yo, Mazdalena Carmona y suplente Andrés García. Si quieres nombrar uno más, pues Ana Fernández. Los suplentes entiendo, alcaldesa, que son indistintamente, ¿no? Sí. Andrés y Ana. Punto número 6. Hay que votar algo de Junta de Portavoces. Bueno, va todo incluido. Queda incluido en la propuesta. Punto número 6. Régimen de dedicación exclusiva y retribuciones de los miembros de la corporación y asignación de los grupos políticos y determinación del personal eventual. Tengo que aclarar que hay una corrección que realizar con respecto al personal eventual. El personal eventual, en este caso, dice que podremos tener disposición de dos personas, hasta dos personas un 50%, y se ha hecho una consulta y no va por porcentajes las jornadas laborales. Es decir, es un puesto, da indistintamente la jornada. Entonces, tenemos que corregir el punto tercero, en el cual que se autoriza la contratación de una persona con dedicación hasta el 100% según las necesidades laborales que surjan. ¿Y las retribuciones las mismas? No, completa. No, digo, serán completa al 100%. Completas al 100%. ¿Completas al 100%? Serían 1.450. Hasta 1.450 en función de la jornada laboral. ¿Tenéis la información? Mazalena. Bien, respecto a las retribuciones, a la propuesta de retribuciones que traéis, supone un incremento de 3.360 euros anuales en las retribuciones que se llevan con cargo a los concejales liberados, teniendo en cuenta que la liberación de la alcaldesa es jornada completa al 100%. La liberación de la concejal a la Pilar es completa al 100% con unas retribuciones brutas en 1.550 euros. Las retribuciones del concejal de Izquierda Unida, Juan Antonio Gajardo, serían con una liberación al 50% y unas retribuciones de 775 euros brutos. Y la liberación, creo que de María Ángeles sería el 30% con una retribución de 465 euros brutos, que, reitero, supone una subida de 3.360 euros anuales en las retribuciones en los concejales liberados. Si a eso le sumamos hasta el 100% de la liberación del personal de confianza, supone un incremento anual en los gastos para retribuciones políticas, en cualquier caso, de casi 25.000 euros. Sin contar, por supuesto, el incremento de 17 euros por junta de gobierno que van a recibir los concejales no liberados y, sin contar, por supuesto, tampoco el incremento que habéis hecho de las asignaciones a los grupos. Yo, para terminar, expongo que desde este partido, como ya se dijo en el anterior pleno, no queremos que la masa salarial de los cargos políticos sobrepase la de la anterior legislatura, ya que, en su opinión, los sueldos eran unos sueldos dignos, los que recibían los concejales. Pero, con las cantidades que se presentan en la propuesta de alcaldía, se supera la masa salarial en 4.000 euros y su grupo trae una propuesta que puede servir para solucionar este tema. En primer lugar, para mí lo más importante, se propone que se renuncie al personal eventual impuesto a dedo, ya que, desde ese partido, se piensa que toda persona que entra a trabajar en el ayuntamiento ha de ser por mérito, bien por oposición o bien por bolsa de trabajo. Estas palabras no son mías. Estas palabras son del concejal de Izquierda Unida hace exactamente cuatro años. No entendemos el cambio de postura, porque se supone que esto viene acordado por los siete concejales de Gobierno. No sabemos si ahora el personal eventual está bien que entra a dedo, está bien que no entra a dedo, si se va a hacer alguno, porque desconocemos la forma en que se va a optar. Y, por supuesto, no entendemos el cambio de postura, de que antes no se podía incrementar la masa salarial y ahora, oh sorpresa, sí se puede. Es un cambio de criterio que, para mi parecer, es totalmente incoherente. Pero reitero lo más importante. Desde ese partido se piensa que toda persona que entra a trabajar en el ayuntamiento ha de ser por mérito, bien por oposición o bien por bolsa de trabajo. Bueno, yo he visto las últimas nóminas de los cargos políticos y no sé si es que por la mala reforma laboral que hizo el Gobierno central, por el tema de Yolanda Díaz, la última nómina que ha cobrado la alcaldesa eran 2.520 euros. Si estaríamos hablando de 14 pagas, nos iríamos a 38.000. 2.500, no, 2.700. Perdón, 2.720. Si es 14 pagas, estaríamos hablando de 38.080 euros. La última nómina de los concejales liberados al 66%, estaríamos hablando de 909 euros, que serían por 14 pagas, estaríamos hablando de los 3 a 38.178. Saldrían 76.258. Y creo que la retribución que viene ahora, tanto de la alcaldesa al 100%, 2.550 euros en 14 pagas, la de Pilge, 1.550 euros en 14 pagas, y en este caso la mía, en 775, en 14 pagas, estaríamos hablando de qué hacen. Y la de María Ángeles, el 30% estaríamos hablando de 6.510, lo que hacen un total de 74.760. Creo que de 76.258 a 74.760 estamos hablando de una diferencia de menos de 1.498 euros. No sé si es que los números nos varían o no, no sé. Sí, exactamente, Juan. Yo las cifras que ha estado dando Andrés, no sé de dónde las ha sacado. No sé si es que has echado cuenta de lo que se aprobó aquí en el Pleno, que era una retribución para alcaldía de 2.550 euros, pero en nómina estaban 2.730. Que habrá ido subiendo por esa reforma laboral que nombra Juan o qué. Pero me da la sensación que has echado cuenta del inicio de la legislatura, no del final de la legislatura, que esos sueldos han ido creciendo por esa reforma o por el IPC o por lo que lo hayáis ido subiendo. Sí decirte que no, que no salen 3.360 euros más caros este equipo, sale casi 1.500 euros más baratos. El personal eventual, tengo que decirte que se eliminó por parte del Partido Popular esa coordinación deportiva que llevaba ahí, pero por otro lado lo habéis estado contratando. Se han estado contratando a dedo horas de coordinación deportiva, de manera que había personas que cobraban por ser coordinadores a dedo para que cubriesen esa tarea que teníais pensado contratar con el personal eventual. Y a la prueba, los buenos números que tiene la concejalía de deporte. Es más, el ayuntamiento es necesario que funcione. Habéis gastado más del 85% del presupuesto de todo el año que va para personal y para trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Calamonte. Y tenemos que empezar a funcionar porque empiezan a cumplir los contratos de Casa de la Cultura, arquitectos que no hay, personas que están barriendo calles, las personas que están limpiando los colegios. Se ha agotado completamente el crédito para contratar a todo el personal del ayuntamiento de Calamonte. En seis meses se ha gastado todo lo de un año. Entonces, dejadnos que lo poco, el poco margen de maniobra que tenemos para hacer, que lo hagamos lo que hemos entrado. Tengo que deciros que Andrés ha nombrado cifra a cifra lo que ganaba cada concejal y lo que va a ganar. Me parece extraño que no nombre, en este caso, que yo, por la alcaldía, voy a cobrar casi 200 euros menos de lo que cobraba la alcaldesa de antes. De manera que se han podido subir los sueldos de los concejales un poco. 2.730 euros. Te puedo pasar la última factura de la alcaldesa porque dices que no con la cabeza. Te puedo pasar la última nómina, que me ha tocado a mí firmarla. 2.730. Casi 200 euros menos que por eso van a poder cobrar algo más los concejales del ayuntamiento de Calamonte. Decirte también que teníais dado de alta tres jornadas completas y ahora son 2,8 jornadas completas. Sí, tres jornadas completas. La suma de las personas que teníais dadas de alta, una jornada completa de alcaldía y 70%, 67, tres concejales. Ahora pasamos a tener 2,8 jornadas. Y lo del incremento de los 25.000 euros ya sí que no sé de dónde ha salido. Has nombrado los incrementos de asignación por grupo y sabes de sobra que la FEMPE recomienda incluso que por concejal se paguen 111 euros y lo hemos quedado en 5 euros por persona por concejal de cada grupo. Hemos nombrado lo mínimo que se despacha y, sobre todo, quedándonos cortos en respecto a lo que vosotros teníais asignado en 1.500 euros, 1.498 euros, menos de lo que costaba la gestión vuestra en el paso por el ayuntamiento. Bien, evidentemente yo me baso en las cifras que se aprobaron hace cuatro años porque tu sueldo, alcaldesa, subirá de aquí a cuatro y de aquí a cuatro años tu nómina será de 2.700 y pico de euros, evidentemente. Claro que sí, yo me baso en el inicio de la legislatura, que es donde estamos, en el inicio de la legislatura. Pero, aun así, todo, aun echándose a cuenta, no son ciertos los números que tú dices, porque obvias por completo la subida que se ha ejecutado a los miembros de la Junta de Gobierno local que cobran. Esa la has obviado por completo, que ya tienes ahí 1.000 euros o más de 1.000 y has obviado por completo la subida de los grupos, que son 100 euros mensuales, 1.200 euros al mes. O sea, esa diferencia que tú dices de 1.000 y pico de euros desapareció. Pero, para mí, reitero, lo más importante es el argumento. Por cierto, nosotros no hemos contratado a nadie, a nadie de confianza a dedo. Todas las personas que están trabajando en deporte, todas han sido a partir de una bolsa de trabajo y de prueba o currículum. Todas, ni una a dedo, como se pretende hacer ya a partir de este año. Hasta el 100%, hasta el 100%, que puede ser el 10%. Pero, evidentemente, nadie, nadie de este equipo de Gobierno ha disfrutado de una persona de confianza impuesta a dedo. Eso va a pasar a partir de ahora. Y reitero, para mí lo más importante, se propone que se renuncie –esto fue una propuesta de alguien hace cuatro años–. En primer lugar, se propone que se renuncie al personal eventual impuesto a dedo, ya que desde ese partido se piensa que todas las personas que entran a trabajar en el ayuntamiento ha de ser por mérito, bien por oposición o bien por bolsa de trabajo, como ha sido de aquí para atrás. Lo que no llegamos a entender vuestra postura es que nosotros la entendemos perfectamente, la vuestra. Hay otra postura que es imposible de comprender, porque una de dos. O se hizo pensando que no hacía falta ese personal de confianza para poder llevar una buena gestión del ayuntamiento, y entonces sería coherente decir ahora que tampoco se necesita. O hay otra opción, que se hizo sabiendo que hacía falta y para poner palos en las ruedas se dijo que no, que desde mi punto de vista es la más probable, visto los acontecimientos. Por lo tanto, nuestra postura va a ser la que ha quedado meridianamente clara. Que alguien nos explique el cambio de postura y si ya la gente no merece entrar en los puestos de trabajo por mérito, si ya sí es factible que entren a dedo. Andrés, tengo que recordarte la primera persona que entristeis como coordinador o coordinadora deportivo, en el cual se nombró en agosto y la bolsa no salió hasta septiembre. A ver cómo puedes tú explicar eso. Eso sí que es difícil de explicar. Que se contraten a personas antes de que salga una bolsa de trabajo y de que se publique una bolsa de trabajo. Eso sí es difícil explicar. Eso sí son méritos y capacidad. Y a ver, cómo me puedes explicar tú también, que las personas que estén sexto o quince en una bolsa de empleo tengan retribuciones superiores a las que tiene el número uno. O trabajos superiores o de coordinación que con respecto al que está el uno, el dos o el tres. Si eso no es a dedo, será que los méritos y la capacidad lo discutisteis vosotros en privado, porque objetivamente en una bolsa no estaban inscritos. ¿Supisteis de cierta manera la contratación de la persona eventual que teníais pensado hacer, hacerla de otra manera? ¿Supisteis hacerlo de otra manera? Y tengo que decir, daros la enhorabuena, porque supisteis hacerlo muy bien. De manera que lo hicisteis, hicisteis lo que teníais pensado hacer, solo que vestisteis un poco el santo. Tengo que decirte que las reglas del juego me parece que es trampa. Eso de echar cuenta de cuánto cobraba el alcalde hace cuatro años, en vez de echar cuenta de lo que ha cobrado este mes, me parece a mí que estás haciendo algo de trampa. A día de hoy, en el mes de junio, el ayuntamiento se ahorrará al año 1.500 euros con las retribuciones de los altos cargos. Y ahí tenéis la propuesta de alcaldía. Pasamos a votación. Ah, perdón. Luego también creo que me falta, yo me he enterado también ahora, que en Mancomunidad también había alguien, de eso no estábamos enterados, dado de alta al 50% en Mancomunidad como cargo político. Yo he estado dado de alta a la Mancomunidad durante un año y medio, Juan. Eso no estaba en ningún lado. Yo por lo menos no sabía. No es a cargo del ayuntamiento de Calamonte. Jamás llevo 20 años de concejal y no he cobrado ni un duro Juan de este ayuntamiento. Todos no podéis decir lo mismo. Andrés, yo creo que con ciertos cargos y cierta ocultación, porque el cargo del que hablaba Juan en Mancomunidad durante año y medio no ha tenido conocimiento el pueblo de Calamonte. Entonces, yo creo, yo creo. Pero lo de Rocío fue conocido, que tenía una liberación al 50%. Por favor. No sé si la gente de la calle sabía. Los propios concejales del ayuntamiento de Calamonte no lo conocíamos. Pasamos a votación al punto del orden del día. Número 6. ¿Votos a favor de la propuesta? 7. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 6. Punto número 7. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de su competencia. En este caso, la Junta Rectora de la Universidad Popular, tal y como dicen los estatutos. El alcalde o alcaldesa será presidente o presidenta. Juan, como concejal de Cultura, pasa a ser el vicepresidente de la UPPM. Y, por parte del PSOE, será Pilar al llevar la concejalía de Deporte y por estar incluida dentro de la entidad. Suplentes de Lola y de Pili, en este caso, José y Juan. Entiendo que de Juan, como concejal de Cultura, no tenemos que nombrar sustituto, ¿no? O sí por ser concejal. Pues entonces ponga Mariana. Lo tenía aquí contemplado por si… ¿Suplentes de Juan, Mariana? Indistinto, como hemos dicho. No, Juan sería el titular. Sí, titulares. Lola, Pili y Juan. Suplentes, José, Juanjo y Mariana. Por parte del Partido Popular. Titular, María. Y suplentes, Antonio Ángel. Centro Especial de Empleo. Titulares, Lola y Mariana. Y María Ángeles, perdón. Suplentes, Mariana y Juan. Magdalena. Magdalena. Sí, pero va por concejalía, ¿no, Jorge? ¿O por grupo? El Centro Especial de Empleo no lo sé. Creo que es por grupo. Por grupo. Entonces, Juan, no es usted. El Centro Especial de Empleo, ahora mismo no tengo los estatutos aquí. Bueno, pues… Es que, si me permite, tengo yo aquí, por ejemplo, los de hace cuatro años y está la presidencia, está la vicepresidencia, vocal por el Partido Popular más suplente, vocal PSOE y suplente y vocal Izquierda Unida y suplente. Vale. Pero entonces también, en la anterior también, ¿no, Jorge? No. ¿Son por grupos también? La anterior lo hemos estado viendo. Es que… Tiene ahí la dictadura. Ah, perdón. Sí, Juan, sí. Es por grupo político. Claro. Es por grupo PINI. Es vocal por cada grupo político, claro. Sí, pero al vicepresidente delegado de Cultura sí se le puede sustituir. Es que tú quieras, claro. Es que el tema de la UP lo hemos estado tratando abajo. Vale. Y he dado por hecho que el Centro Especial de Empleo es exactamente igual y yo entiendo también que es igual. Entonces, por rematar, presidente de la Junta Rectora de la UP, la alcaldesa y suplente. Pero son indistintos los suplentes. Claro. Me has dicho. Sí, claro. José, por ejemplo. Lola José. Y ahora. De PIL. Vicepresidente. Juan. El concejal delegado. Juan. Suplente Mariana. Mariana. Por el PSOE PILI. PILI. Suplente Juanjo. Claro, por cada grupo político. Y ahí ya sí que no tendría… Y es igual, queda igual el Centro Especial de Empleo. Claro. Es que al decir suplente, las nombres suplentes en las dos, no me cuadraba a mí, digo, porque es por grupo… No, pero Juan sería suplente de la concejala de Empleo, de la vicepresidenta, de María Ángeles. Pero él también está como titular por su grupo. Sí, pero pasa a ser suplente como… Ah, vale, que él lo decide así por pertenecer al equipo de gobierno. Perfecto. Pertenecer al equipo. Ya está, ya está. Sí, no me acordaba que pertenecía. De todas maneras, por Izquierda Unida. Al equipo de gobierno del PSOE. Vale, perfecto. Bueno, estamos con el Centro Especial de Empleo. Sí. ¿Lola y María Ángeles? Ah, simplemente los grupos. Con el Grupo Partido Popular. Sí, perdón. María y suplente Antonio. Estamos en… Pero estamos en la… Ah, Centro Especial de Empleo. ¿Quedaría Partido Popular? Antonio Ángel y suplente Andrés García. Y nos quedaría uno por parte del PSOE, ¿no? Porque es presidente y vicepresidente. Nos quedaría José y suplente Pilar. Y aquí, en este caso, Izquierda Unida iría como perteneciente a su grupo de Izquierda Unida, ¿no? Como al equipo de gobierno. Vale. De la Mancomunidad, nombramos como representante a María Ángeles. En la Mancomunidad, sí que hay que hacer votación. Sí. O sea, el grupo PSOE propone a María Ángeles. Y suplente Lola. Suplente Lola. El Partido Popular propone a Andrés García y suplente Mazdalena. Izquierda Unida iría como perteneciente a su grupo de PSOE y suplente a su grupo de PSOE y suplente a su grupo de PSOE y suplente a su grupo de PSOE. Para la radio. En este caso, vicepresidenta. Tengo aquí los estatutos. La representación será proporcional al Pleno. Por tanto, dos personas por parte del Partido Popular, dos personas del PSOE y una de Izquierda Unida. Por parte de Izquierda Unida, está Juan. Por parte del PSOE, Lola y Mariana. Y por parte del Partido Popular, Andrés. Aquí seis suplentes, ¿no? Sí, es que no te has adelantado. Pero bueno, te vale ya terminar. Andrés como titular y Ana como titular. Y suplentes, Ñete y Mazdalena. Me quedan mis suplentes, Jorge. Suplentes, José y Juanjo. El colegio San José, el PSOE no hace ninguna propuesta para titular. En este caso… La propuesta de Conlácara, primero, pero bueno. Vale. Vamos, pues da igual el orden que lo quieras poner, alcaldesa. A de Conlácara. La propuesta del PSOE, Pilar. Y suplente. Lola. Suplente, titular, suplente, Lola. Vaya proponer a alguien. Sí, aunque estaba esperando a que me diera… Ah, perdón, sí. El Partido Popular propone a Ana Fernández y suplente, Mazdalena. Izquierda unida. ¿Votos a favor de Pilar? Siete. ¿Votos a favor de Ana? Seis. ¿Tenéis la misma propuesta para el colegio y para el instituto o no? Sí. Nosotros también tenemos la misma. Vale. Como titular… El titular lo tengo a la vez, ¿no? Sí. Como titular, Juan, del Grupo de Izquierda Unida. Y como suplente, María Ángeles. Puesta la propuesta. Como titular, María. Y como suplente, Ana Fernández. ¿Votos a favor de Juan? Siete. ¿Votos a favor de María? Sí. El punto número ocho es el expediente de contratación para el contrato de obras para rehabilitación del edificio municipal en la Plaza España 1. Se ha incluido aquí, como hicisteis vosotros en un pleno anterior, por el mismo motivo. Por si la mancomunidad esta mañana tenía ya toda la documentación, poderlo incluir por urgencia. Entiendo que en este asunto estamos todos de acuerdo. Y era proponeros que, en cuanto esté la documentación, al día siguiente se convoque pleno, estemos los que estemos. Porque yo entiendo que todos estamos… Es un proyecto que se ha iniciado con el Partido Popular, que hubo una modificación a propuesta de Izquierda Unida y que desde aquí también se quiere sacar adelante. Entonces, si estáis de acuerdo, lo convocaríamos por urgencia, justo un día después, para traerlo a pleno y comenzar cuanto antes las obras, puesto que se tratan de justificar fondos europeos y todo el plazo que tengamos disponible se quedará corto. Magdalena. Perdón, lo dejamos sobre la mesa. Ah, vale. Es que no sabía si se dejaba sobre la mesa o… Sí, he dicho, lo dejamos sobre la mesa. Pero os pido que el pleno que se convoque para esto será urgente, debido a que la documentación, en cuanto esté, queremos traerla a pleno para… Nosotros a lo mejor nos coge de viaje alguno de los concejales o trabajando, pero se hará lo más rápido posible para iniciar el expediente, porque ya va mal de tiempo. Yo simplemente era una pregunta al señor secretario. ¿Este punto del orden del día tenía que haber pasado por comisión informativa o no hacías falta? No, no hacía falta. No hacía falta. Ya hubo una comisión informativa anterior. Exactamente. No, pero no sabía yo si ahora, con el nuevo informe y todo lo demás, había que pasar por comisión informativa. Como no estaban creadas las comisiones informativas… Ahí voy. Es que, al no estar creadas, me extrañó un poco que, si tenía que pasar por comisión informativa, estuviese el punto dentro del orden del día. Pero en la comisión informativa siguiente, la comisión informativa no puede haber. Se podía haber dado informativa. Vale. Y otra cuestión. Creo que no se ha modificado nada ni nada. Yo entiendo, estoy con la alcaldesa, de que perfectamente corre muchísima prisa, porque sabemos que son los fondos de generación y que están ahí, que vamos pilladísimos de tiempo. Y que, como bien has dicho tú, es una obra que creo que es bastante necesaria para que empiece a funcionar ya y empiece esa obra ya. Por lo tanto, si no se ha modificado… Te aclaro. Hay un par de modificaciones muy pequeñas, que es un peldaño que tenía que medir menos o más de lo que medía. Y cosas, vamos, mínimas, mínimas como esa, un par de cosas. Y para cualquier cosa, Katy tiene la información, si queréis hacer una consulta. La respuesta fue, es tan mínimo que lo que pedimos es no volver a hacer fotocopias de todo porque, vamos, es por cumplir con… No, la alcaldesa, así la instancia, cuando la hemos mandado a avisar, cuando la ha mandado el arquitecto a avisar, en el colegio de arquitectos le han dicho, tienes que poner aquí alguna pequeña cuestión técnica mínima. Ya está, que yo simplemente era preguntar eso, si había habido alguna modificación, pues si nos hubiese gustado antes tenerla. Y si no, pues nada, porque, como bien habéis dicho, es una obra que empezamos nosotros y que es muy necesaria y que cuando antes empiece, pues muchísimo mejor por el bien de todos. Por lo tanto, cuando se tenga que traer, se trae. Dejamos el punto ocho sobre la mesa, convocaremos pleno extraordinario y urgente en cuanto esté la documentación y pasamos al punto número nueve, sorteo para la formación de las mesas electorales en las elecciones generales, del 23 de julio de 2023. Gracias, señor presidente. Y no tienen obligación de venir si lo solicitan. Lo digo para esas personas que a lo mejor con 67 o 68 años dicen, va, me ha tocado, no se han leído bien la citación y vienen y luego se enteran de que podían haber pedido la exención. Están en su derecho, si les ha tocado, a estar, pero también están en su derecho a pedir la correspondiente exención. Bueno, te lo digo. Y como en la época en que se celebran las elecciones va a ser en verano, la otra vez sacamos seis suplentes por mesa, esta vez vamos a sacar diez. Porque la otra vez hubo que ir hasta en una cuarta ocasión a algunas personas porque al sustituto le habían dado la exención, al sustituto del sustituto le habían dado la exención, al sustituto del sustituto también, porque, bueno, pues esta vez la Junta Electoral de Zonas, que es la encargada de conceder o no las exenciones, pues en mi opinión ha sido muy permisiva. Y entonces pues ha dado exenciones a todo el que llegaba. Con esto no quiero animar a la gente a que pida la exención, pero como en verano a lo mejor la gente está de vacaciones. ¿Tienen exención por vacaciones? Sí, sí, como muy bien me ha apuntado la alcaldesa. Tienen exención por vacaciones si esas vacaciones estaban contratadas con anterioridad a la convocatoria de las elecciones. O sea, si no estuvieran contratadas tendrá que valorarlo la Junta Electoral. O sea, pero tienen que solicitarlo. No vale… Ah, como yo solicité las vacaciones, pues ya estoy exento. No. Usted tiene que solicitarlo y tiene que comunicarlo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el sorteo como hemos hecho la otra vez, pero con la ayuda inestimable de Luismi, que en cuestiones informáticas, pues me da todas las vueltas que quiera. Gracias. Como tú quieres, alcaldesa, pero lo suyo, en mi opinión, es nombrar solamente ahora a los titulares. Bueno, muchas gracias. Está sin mayúscula, ¿verdad? Sorteo miembro, realizar sorteo, número de suplentes con 10. Sorteo miembro, realizar sorteo, número de suplentes con 10. Sorteo miembro, realizar sorteo, número de suplentes con 10. Sorteo miembro, realizar sorteo, número de suplentes con 10. De la 1A, bueno, da igual que diga la… bueno, sí. De la 1A, Dionisia Barrena Callero. De la 1B, María Antonia Monago Borrallo. De la 2A, Catalina Galance Borro. De la 2B, Ramón Trinidad Espinosa. De la 3A, Francisco Javier Barrero Sánchez. De la 3B, María Feliciana Velarde Fernández. De la 4A, Juan Collado García. Y de la 4B, Andrea Macías González. Y ahora nos vamos al… Estaba justo en la siguiente casilla. De local leído. De vocal segundo. De vocal segundo. Aquí está. Y el vocal segundo sería… De la 1A, Vicente Barrasa Vinagre. De la 1B, José María Sánchez Carvajal. De la 2A, Laura Fernández Jiménez. De la 2B, Elena Rico Fernández. De la 3A, Valentina Barrena Galán. De la 3B, Lucrecia López Reyes. De la 4A, Nazaret Galán Vizcano. Y de la 4B, Víctor Morcillo Macías. Esos son los titulares. Pues se levanta la sesión. Se aprueba el pleno. Nos dais una copia. Se aprueba el sorteo, sí, ya. Perdón. Se aprueba por una niña, supongo. Sí, y nos pasa ahí una copia, por favor. Se aprueba el sorteo y se levanta la sesión. Pues se aprueba el sorteo, sí, ya. Gracias.